Rosario Valera es bailaora. Nadie taconea tan rápido como ella. Para contar las veces que zapatea por minuto hay que ayudarse de la cámara lenta. Es el colibrí del flamenco. Un momento, ¿será tan rápida por beber tanta acuabona? Pues no. Porque ningún agua mineral natural la hace maravillas. Lo que sí hacemos es una botella de dos litros y medio especial neveras.